Bueno, vamos a seguir continuando. Ok. El último que estuvimos hablando fue de... Ondas. Ondas mecánicas, acústicas, vibraciones, oxidaciones. Y de hecho hemos experimentado hasta ahorita con cosas que podemos tocar, como las pelotas. ¿Qué más? 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 La vibración es de alta frecuencia, muchas veces por segundo, y es difícil de apreciar. Pero hasta ahorita casi todo de lo que hemos hablado lo hemos podido ver. Incluso el sonido, aunque no lo vemos, vemos sus efectos. El sonido serían ondas que perturban el aire y de esa manera podemos percibirlo. De hecho, lo percibimos físicamente a través de la vibración de los tímpanos en los oídos. Que serían como los parches de un tambo, que vibran también debido a que las ondas de sonido son ondas longitudinales. Llegarían, golpearían el parche del tambo y éste empieza a oscilar. Así funcionando el tímpano. Hasta ahorita hemos podido interactuar corporalmente con lo que estamos hablando, con lo que estamos hablando. Hoy voy a recordar a uno de mis ídolos. Porque el señor era una estrecha, iría por ahí un estrecha de coquera, y era una estrecha de monedas. Porque una estrecha de coquera. Casi disimaldas, no es una estrecha de monedas, no es una estrecha de coquera. Voy a recordar a uno de mis ídolos. Intencionalmente no le puse sento en la aire. ¿No es mechazo? No ha sido en España. ¿Qué es Benjamin? ¿Rajos? ¿Votá? ¿Votá? ¿Es el rayo, no? Benjamin Franklin. ¿Es el rayo? ¿Vale? ¿Rayos? ¿El que le cayó un rayo? Como que la historia de la ciencia es un tanto accidental, ¿no? A Newton le cayó una manzana y a Franklin le cayó un rayo. Afortunadamente no, si no, no estaríamos hablando de esto hoy. ¿Y de alguna forma de la otra? Bueno, es algo de poder. Es curioso. Cuando hablamos del rayo nos dimos a algo que vemos. ¿Qué es luz? Sin embargo, lo asociamos con otro fenómeno físico, que por cierto, su apreciación es más antigua todavía. De hecho, viene una palabra griega. Intencionalmente es pericónca y no porque esté en inglés. Sería en el reto latino escrita la palabra griega, que significa ámbar. Electro es ámbar en griego. Es interesante cuando uno quiere entender cómo funciona el mundo y acude uno a lo que ahora ya no es física. Uno, cuando realmente estudia física, y no solamente las fórmulas de los libros, Número uno, aprende uno mucha historia. Historia muy antigua, como la historia de los griegos, la historia griega, de la iglesia clásica. Y aprende uno, segundo forzado, a aprender otros idiomas. No solamente el que dicen que es el idioma de la ciencia en el siglo XX-XXI, que es el inglés principalmente, porque la mayor parte de los textos que se escriben sobre ciencia es fiel de la ciencia. Las revistas científicas de mayor circulación se escriben en inglés. Las más prestigianas, más leídas, y las que la mayoría de los textos quieren publicar son Nature, británica, y Science, norteamericana. No son las únicas, son muy antiguas, pero no son las únicas, aunque algo que tienen común es que son, es que ven en inglés, son androsa, homas, androsa. Entonces, el electro es ámbar. ¿Por qué ámbar? Bueno, los griegos, 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 y en Grecia, la gente, la gente, la persona, una calidad de vida relativamente buena, alta, cierto aposta de otras personas, por ejemplo, de los esclavos, pues sí, era una sociedad esclavista. Sin embargo, la curda de la democracia, democracia también es una palabra griega, ¿Quién viene del demócrata? Crato, gobierno, demo, pueblo, el gobierno del pueblo. ¿Y entonces, por qué la esclavitud? ¿Por qué los esclavos? Es que el pueblo eran los demás que no eran esclavos. Por cierto, eran los hombres libres, por supuesto, y los hombres libres. Porque milas mujeres ni dos niños formaban parte del pueblo segundo el negro. Los griegos que hacían, hombres, niños hombres, que hacían entonces pasar a formar parte del pueblo. O sea, es una democracia bastante imperfecta, así que no nos quejemos tanto de la democracia mexicana. Tiene sus propias imperfecciones, las cuales deberíamos modificarlas para que sean hombres sin prevención. El hecho es que la sociedad vieja tiene un nivel de vida relativamente cómodo, alto, quizá podríamos decir que hasta con lujos. Y dentro de esos lujos estaba el uso de huellas, por ejemplo, de ámbar. El ámbar son rocas, piedras son rosasuras. No es que yo diga, estoy buscando buena suerte, toco madera. No hay que ser supersticiosos, eso trae mala suerte. Yo, por eso, toco madera. Y el ámbar era usado por las personas, por algunas personas en la sociedad griega, que vestían telas de lana, criaban borregos, y con los borregos, con la lana de los borregos, tenían que vestir de lana. Traigo aquí, no traigo a ámbar, pero traigo mi mamá de lana. Herencia familiar, era del padre. Una bufanda de lana, de lana. No, no es chave. No, no es eso. ¿De lana virgen? Bueno, no sé si la violaron o no. Es la chave. Y los griegos notaron algo interesante. No traigo ámbar, pero traigo... Ah, traigo, traigo. Traigo este. ¿Saben lo que es? Un mazo. Un mazeta. No, es... El martillo de toro. Si no, es el generador del trueno. Mi horno. A ver, si yo pienso, acá. Si era mi horno. Ya sonó más como trueno, ¿eh? ¿Ven ese martillo de toro? La cultura nórdica. La cultura nórdica. Por eso pretendía yo crear mi... La idea de Guthi, de vikingo, pero no la encontré. Pero ya sabemos de los... La cultura nórdica. Uno de cuyos dioses era Thor, hijo de Odín. ¿Eh? ¿Sí no me equivoqué? No. 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 Pero no aprende de muchos cuáles son los que me dicen acá. Y Thor era entonces el trueno. Thor. Bueno, el tren es el trueno. Es curioso, pero el lapar y el mazo de este marro, ¿sí se llama un marro? No es un martillo, es un marro. Pero técnicamente es un marro. Es un hombre correcto. ¿Para qué sirve? Para petafolos. No, ese es metálico. Este, tocarlo, es de UL. Este se usa cuando uno necesita golpear cosas y que no se maltraten, no se lastimen, decimos. Por eso es que es de UL. Al ser de UL, cuando colisiona, pongo una colisión, acudiendo a lo que ya habíamos hablado antes. ¿Ela estica? No, todo lo contrario, inelástica. Es una, porque el UL es deformable. Este, difícilmente deformable. De hecho, si golpeó algo con esto, nada más puede ser que se deforme el objeto, porque es un UL muy denso. ¿Es UL? ¿Pero es UL? Sí, sí, es UL. Pero es que el libro se deforma, ¿no? Eh, pues, si se digan que hay un pedazo de asesoría, no. Lo he usado para hacer unos trabajos en casa. Y me gusta, me gusta, este, de vez en cuando extraerme otras cosas y entonces me pongo a aclarar cosas en la casa o me pongo a hacer aclarar cosas en la casa. Y me pongo a arreglarlo y luego le llamo a los carpinteros para caerlo y lo que lo desarregle. Bueno, entonces, el ámbar y el UL de este martillo tienen un comportamiento similar que, en el caso de los viejos, lo observaron en el ámbar en particular. ¿Te cuento? Electro en el griego. Algo que no conocen exactamente en Grecia era el papel, el papel como tal, lo descubrieron, lo reinventaron los chinos, pero el papel sabemos que está hecho con fibras vegetales y eso sí lo hay en todo el mundo. Los griegos usaban fibras vegetales, las cuales podemos decir que son similares al papel. ¿Estoy cortando este pañuelo desechable para no hacer anuncios? Sí, es un clínico. No. ¿Por qué no encuentres copies? Estoy haciendo tiras. Es que hace frío ahora. Puedes traerlo en la mano. Y cuando hace frío, pues, ¿qué haces? Tiritas. Entonces, estoy haciendo tiritas de papel que haces frío. Me gusta mucho jugar con las palabras. Bueno. Y, pues, cuando uno tiene una prenda del estilo y uno camina, pues, se mueve. Y la prenda se mueve. Y si uno trae collas, pues, probablemente que se muevan simultáneamente. Quizás se callen una respecto a la otra. Obviamente se ve mejor con el ámbar que con un martillito físico. Pero, pues, digo, se comporta, se presenta un fenómeno similar. ¿Sí tiene aquí ese? 100% lana, ¿verdad? 100% lana. ¿Cuál es? No. Esto es México. Lana coluqueña. Entonces, cuando uno camina, pues, la ropa se frota con lo que uno trae puesto, con las joyas. Voy a intensificar la frotación del martillo, del mado, con la lana. La lana de la lana. Y voy a ver si sale, si se ve lo que normalmente se debe a ver. Pero luego aquí se ven cosas anormales. No, hablamos de espectro, ¿no? En esta ocasión, ya hablamos del espectro de la lana. Cuando el último tema que hablamos fue, no de las ondas acústicas, sino de las ondas de luz. Las cuales están, no en el trueno, sino en el rayo. En el relámpago. Que sé que para que escuchemos el trueno, tiene que haberse formado un relámpago, un rayo. Por cierto, ahí estaremos empujando a otro, a otra deidad, a otra figura divina griega, que sería Zeus, ¿no? Zeus. Con Z. No, 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 una con el otro, con el doctor Zeus, con ese. El del gato, el del sombrero. Zeus es el dios del rayo o relámpago. El ámbago. Se ve como el oír en griego. Bien, entonces, para que se produzca el trueno, tiene que formar, como si dice, el rayo o el ámbago. En el cual asociamos a Benjamin Franklin. Se vean como todo se va, ¿se vean? Vamos a ver si esto se sigue uniendo. ¿Se han pensado a ver? Magia. No, no es magia. Esto podríamos hacerlo con ámbar. Si pudiéramos ámbar. A ver, está el pedazo de papel, la tijita de papel está sobre la mesa. Y está en reposo. No se mueve. Y dice la primera ley de Newton que debe permanecer en reposo, a menos que algo lo perturbe. Y ese algo, Newton les llamó fuerzas. Quiere decir que cuando yo froto el marro de hule o la dama, algo le sucede al marro de hule. Es capaz de cambiar el estado de reposo de la tira de papel e incluso levantar el papel. Es una fuerza porque está cambiando el papel de posición. Una fuerza incluso, fíjense, una fuerza más grande que la fuerza de gravedad. Levantó el papel. Y por un momento fue más grande la fuerza del poder de Thor que la gravedad de Newtonian. ¿Es más fuerte Thor? ¿Es más fuerte la magia de Thor que la ciencia de Newton? No. Exactamente. Podemos intentar otra vez. No con la que yo quería, sino con otra. La levanta, la levanta. Fíjate que este marro de hule ha puesto un poco más de trabajo. De hecho, podríamos calcular la fuerza. Del martillo, del marro, de la parte hule. Maestro, el ámpar, perdón, creo que no tiene nada de suerte. Hablando del ámpar. Hablando del mayor roma de maestro pierdo. Ajá, sí. ¿Se derrite? El ámpar se derrite, pues fíjate que sí. Sí se puede derritir. Pero no siempre. Ah, sí, porque es una roca. Es como si queremos derretir el aluminio. No, no es un mineral. Si le ponemos un encendedor, ¿es que diñarás? No es ámpar. Sería algo similar al martillo de hule. Sería, el martillo de hule es hule látex. Y este particular surgió un proceso químico que fue el de vulcanización. O sea, ahí acudimos a otro dios griego. Bueno, en este caso sería el nombre romano, el canno. El canno es el nombre del dios del fuego. La vulcanización es la mezcla de azufre con compuestos de carbono, en particular con látex. Para modificarlos, la forma en la que está unida a las partículas del látex, se hace una unión más fuerte y le da una resistencia mayor mecánica al látex, el cual es más difícil de formarlo. Se hace más rífiloso, se hace más denso. Aumenta la densidad al agregarle azufre al látex. Este es en el techo, es un martillo de látex, pero está en el látex vulcanizado. Es un martillo de hule vulcanizado. Por eso es que es tan puro y por eso suena tanto como el pleno de torno. Entonces, ¿el ámbar qué es? ¿El ámbar qué es? ¿Es una roca? ¿Sí o no? Es una resina. La resina. El ámbar es una resina. Una resina vegetal. Como el látex. El látex es un fluido orgánico que sale de algunas plantas. El ámbar, de hecho, se forma cuando resina de plantas, que es un fluido de las plantas, un fluido fisiológico de estas plantas, cuando se convierten en fósiles, cuando se fosilizan, y la fosilización es un proceso químico muy lento en el cual la materia orgánica de carbono va siendo reemplazada por minerales, por diferentes elementos químicos, no orgánicos, no carbono, son principalmente metales. Van reemplazando a carbono en la estructura más íntima de la resina. Sin embargo, queda carbono aún en el ámbar y la mezcla, la combinación química del carbono con los totos minerales que le da el aspecto físico al ámbar. Puedo ser como una especie de vidrio. De hecho, el ámbar es un vidrio. Es un vidrio, no es un cristal. Un vidrio es un cristal amor. Es un cristal que no tiene estructura regular. Un cristal es cualquier estructura química regular. Ahora, hay cristales transparentes, es decir, que dejan pasar la luz, y hay cristales opacos o no transparentes que no dejan pasar la luz. Como el aluminio, tiene forma cristalina. El hierro, aquí traigo un soporte de hierro, también tiene forma, tiene estructura cristalina. Por supuesto, el vidrio tiene una estructura cristalina, pero amorosa. Y esto es casi diferente el ponido de un material de vidrio de esta copa de vidrio. Es un cristal amorfo. Si yo le doy una estructura regular a los componentes del vidrio, una estructura simétrica, entonces, cuando lo golpeo, suena diferente. Es la diferencia entre una copa de cristal y una copa de vidrio. Ambas son del mismo material, del mismo material químico, son silicatos, silicatos de sodio principalmente. Pero, ¿cómo se acomodan en el espacio más íntimo, o más pequeño? Estos componentes de silicatos, es lo que hace diferencia entre un vidrio o un cristal, una copa de cristal. No me traje una copa de cristal, porque mi mujer no me llega a decir que es mi cara, es donde la bomba me mata. Pero sí, fíjense, este es un vaso de vidrio, un vaso de precipitados, vidrio, para uso en laboratorio, para uso químico. Este lo puedo poner al fuego, y puedo ampliarlo con relativa rapidez, y no le pasa nada, no se rompe. Fácilmente, sí se puede romper, si el cambio técnico es muy rápido. Esta copa es una copia de una copa, pues esta copa es una copa barata, una copa de un vidrio, digamos poco fino, y de hecho por eso suena más feo este, que este. Este vaso tiene una estructura cristalina más simétrica, su vidrio, su silicatus, que esta copa, de vidrio correntón. ¿Pero cómo se mide la finidad? ¿Con el sonido? Debo poner una posición en la copa, que yo que vibre más libremente, si la pongo en la mesa, hay una transmisión de la vibración, hay una colisión elástica entre la copa y la mesa, entonces, parte de la energía de la vibración, la absorbe en la mesa, y por eso suena tan feo. Si yo la sostengo aquí, está casi colgada, suena diferente, ¿no? Si yo hago esto con el vaso, suena todavía peor, pero si lo uso como una campana, suena un poco más fino, lo dejo que vibre más libremente, lo dejo nada más con la uña, el sonido es más fino, y vibra suena durante más tiempo. Bueno, esto recordaba un poco de la cosa. El ámbar es un vidrio, pero es un vidrio que está formado a partir de una vecina. En cambio, estos vidrios están formados básicamente a partir, desde un principio de minerales como el sodio, de metales como el sodio. En cambio, este se formó a partir de carbón, igual que el marrodule. El marrodule es básicamente carbón, porque está organizado. Ya vimos entonces que cuando se frota, algo como la resina, digamos, podemos decir que el marro es de resina, el ule es una resina, el látex, les digo, es una resina que inicialmente no quiere, cuando se seca, se solifica, se hace, se transforma, en esto. Los globos se dan en los árboles, no, en el material con el que se hacen los globos, de látex. Entonces, el ámbar en esencia, el marrodule y el globo de látex, están hechos del mismo tipo de materia, de resina. Y, a diferencia de las, del vidrio, de la copa o de la, o de la, un bonita que tengo yo aquí. Por supuesto, vamos a ver si las encontramos, y me pregunto, ¿qué sigue? Y le digo, sí. Ya están un poco antiguos, de hecho, lo siento un poco que ajo. Pero yo, bueno, mejor que sean útiles para la ciencia, para que terminen simplemente en la basura. ¿Qué sucede si fruto yo el globo? Y vuelvo a poner aquí las tiritas de papel. Puse una en particular. Fruto el globo por la, bufanda de lana. ¡Poing! Y es más, tablicó. ¿Sí lo vio? O sea, fue más evidente todavía aquí. La, enorme fuerza, ¿tronó? ¿Tronó? Sí. Uy. ¿Qué sucede? Yo también soy de resina. ¡Ah! ¡Ah! Hay un problema en los pizarrones. La cubierta es una cita. Entonces voy a tener que hacerlo un poco diferente. Estos ladrillos, toquen los que estén cerca de las paredes, porque no sé cómo se sienten. Lícitos. ¿Sí? Porque tienen una cubierta de vidrio. Se dice que son ladrillos significados, porque tienen vidrio. ¿Verdad? Ahí está. Y no es porque estén entiendo con la altura del pizarrón. Es una fuerza tan grande, la fuerza del electrón, la fuerza del agua, que es más grande que la fuerza de gravedad. Entonces, hay una fuerza en la resina, una F, que es mayor, vamos a llamarle F subíntice, E, o fuerza del electrón, o de la resina, es mayor que la fuerza subíntice G, en realidad. Ahí lo estamos viendo. O sea, no, no, no son cuentos. Ahí está, ahí está la evidencia experimental. No es magia. No es el poder dejar un poco de la varita mágica. ¿Qué sucede si en lugar de usar el látex, uso yo el vidrio de la copa, lo froto, con la bufanda de lana, y lo acerco a la tira de papel? También, de alguna manera, aún, él, la copa, es capaz de modificar la posición del papel. También hay fuerza cuando froto esto. Voy a bajar otra vez el globo. Voy a ajustar la copa. ¿Y qué sucede? Sin tocarlo, además, sin tocarlo, la copa atrae al látex del globo. Además, este globo ya está listo y ya está excitando. Pero aún así, vean, lo levanto, sin tocarlo, con la fuerza de la copa. Por la fuerza de la copa, ¿eh? también en el vidrio, en el vidrio, hay una fuerza eléctrica más grande que la fuerza de la vida. Voy a tomar otro, ¿eh? 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 el látex con el aire con lo que hay en el aire se modifica por el tiempo ¿ya son más más iguales? ¿ahí? nos va a ser unos más redondos unos gordos unos ya conmigo ¡aproximadamente! hazlo por favor, te tengo y si puedes, vamos a hablar es que no, se ve simple lo que quiero es que son los gordos más o menos iguales más o menos con la misma cantidad de materia látex y aire claro, más o menos voy a frotar uno y ahora voy a frotar el otro froto y froto y ahora ¿qué se dice? trato de acercarnos y no se acercan se odian se odian se fijan por más que trato de ocultarlos se separan mejor se pegan en mí me quieren, me aman es más, fíjense me pegan, me pegan se me pegan frotó uno frotó otro ahí está más o menos ya porque si vienes y no entonces ¿qué nos observamos? el vidrio cuando se acerca a la lamba a látex vamos a ponerle electricidad resinosa electricidad no, perdón electricidad vítrea el vidrio electricidad vítrea y electricidad resinosa cuando pongo electricidad vítrea y electricidad resinosa cuando usted pongo la copa de vidrio que roté cerca del globo que roté se une el R se une a E B y en cambio cuando pongo la electricidad resinosa junto a la electricidad resinosa o sea látex con látex látex flotado con látex flotado lo que tengo es una separación de los materiales uno se va para allá y el otro se va para allá se separan en cambio estos se acercan estos se atraen y estos se retenen les aportó no tenemos material de vidrio lo suficientemente con poca masa con poca materia para poder hacer el experimento equivalente pero si yo tenía dos laminitas de vidrio delegadas vamos a decir y las froto al acercarlas se van a separar esto fue lo que estudió Franklin a finales del siglo XVIII Franklin vivió en el continente americano a finales a lo largo del siglo XVIII propiamente vivió en el siglo XVIII pongamoslo en la notación no me lo broma de hecho muere en 1790 nace en 1705 y muere a los 85 años de edad ya un verdadero anciano para la época pero fue un hombre muy activo fue aprendiz de impresor y finalmente se tan aprendió bien a usar la imprenta que decidió publicar varios diarios donde vivía en la ciudad de Finales en las colonias británicas en el continente americano él era un súbdito británico súbdito de la corona británica pero nacido en el continente americano él nació en el continente americano vivió finalmente de piralejía en el siglo XIX de 1790 entonces fue fue impresor fue impresor fue editor fue periodista fue ¿perón? ¿cómo? fue sindical formalmente no porque la ciencia no existía todavía como la conocemos hoy pero fue un hombre más que nada fue un hombre muy curioso sumamente curioso un lector ávido de los textos de la Grecia clásica leyó sobre esto y entonces decidió averiguar qué carambas es la lo relacionado con el lámparo la electricidad que ya había antes que estaban estudiando en Europa filósofos matemáticos médicos como Alessandro Gota era médico Luigi Galvani ambos vivían en la península itálica Luigi Galvani también era médico británicos como Humphrey Davies y Humphrey Davies también estudiaban estos fenómenos aunque Humphrey Davies ya fue hasta un año en una época contemporáneo de Franklin Humphrey Davies un discípulo de Humphrey Davies fue Michael Faraday aunque Michael Faraday ya nació a finales del siglo XIX trabajó básicamente en el siglo XX nació a finales del siglo XVIII y vivió su vida principalmente a lo largo del siglo XIX y Franklin entonces estudió los fenómenos eléctricos los fenómenos eléctricos y lo que observó fue esto que había dos tipos de electricidad la electricidad del ámbar o de las vecinas a la que se llamaba electricidad resinosa que sería electricidad resinosa y la electricidad del vidrio o mejor conocida como electricidad vítrea electricidad vítrea y observaban eso que los materiales vecinosos cuando tienen esa cosa llamada electricidad se separan no se juntan igual los materiales vítreos cuando tienen electricidad no se juntan en cambio los materiales vítreos y los materiales vecinosos se atraen entonces observaron ese fenómeno eléctrico otra cosa que percibieron fue lo que tú percibiste por estar aquí más cerca de la experimentación con papel de los globos y la bufanda escuchaste pequeños truenos pequeñas expresiones del poder del favor desaludante tenemos mucha luz pero si ustedes hacen estas actividades en la noche en su casa en su habitación con la luz apagada y a veces sucede llegamos en la noche a casa en la noche que estuvo fría con un suéter de lana nos lo quitamos y para no despertarnos porque llegamos muy tarde no prendimos la luz y al quitarnos el suéter ¿qué es lo que vemos? ¿qué es lo que escuchamos? pequeños truenos y al mismo tiempo alcanzamos a percibir luces donde se están produciendo los truenos entonces hay una relación entre el lámpar y el trueno pero la pregunta es ¿qué es cada una de esas cosas? el trueno finalmente es una vibración angústica es el aire que está vibrando es un fenómeno acústico la luz no sé qué es pero se produce en la glanda que fue frotada también se produce cuando hay materiales que a su vez algo que notaba es que esta fuerza eléctrica sucede algo similar aunque si la frotada lo colaban pero se fijaron con el a veces se fijan cuando ponen un bromo al que han frotado y lo pegan en la pared que se unen con esta fuerza la pared tiene muchos minerales como silicato el silicio es uno de los elementos más abundantes en la tierra en la corteza terrestre y es el que usamos para hacer ladrillos hacer copas hacer diferentes materiales cuando ponemos un globo a lo que hemos dado pegado en una pared en un ladrillo vemos que con el tiempo empieza a descender a bajar como si disminuyera la fuerza que era mayor a la fuerza es decir pareciera que esta fuerza como en el caso de los fenómenos de transmisión del movimiento esta fuerza se puede transmitir y entonces como el calor que disminuye cuando hay objetos a diferentes temperaturas se mueve donde hay mucho a donde hay poco es decir el calor se mueve pareciera que la electricidad que si no salva la vidria de alguna manera también se mueve se mueve el globo quizás hacia la pared y el globo se va creando sin esa fuerza resinosa y entonces la fuerza de gravedad empieza a ser más grande que la fuerza eléctrica y el globo gravita precipita observamos los fenómenos tradicionales número uno inicialmente esa fuerza eléctrica del ampar o del vidrio parece que no se mueve parece que no se mueve ahí está se queda pegado y a esa fuerza entonces cuando vemos que no se mueve le llamamos fuerza una fuerza que no se mueve sea una fuerza estática está entre vos no se mueve está entre vos si es fuerza del electrón fuerza de la resina ya podemos llamar fuerza eléctrica estática o electrostática es eléctrica y hasta podemos medir podemos medir si sabemos cuánto cuál es la masa del papel podemos calcular la fuerza de gravedad que está actuando sobre ella multiplicamos por 9 junto a 81 y tenemos la fuerza gravitatoria del papel la fuerza de hecho en newtons cuando yo lo levanto puedo entonces saber que la fuerza que lo está levantando es mayor que esa cantidad puede ser una medición aproximada de la fuerza eléctrica de la fuerza electrostática de la fuerza que provocó el pegado entonces si la puedo empezar a medir que es lo que me permite conocer cómo funciona el mundo cuando puedo contar o medir cantidades entonces puedo medir la fuerza electrostática y de hecho uno de esos colegas de grande francés de apellido coulo coulo lo definió más o menos de esta manera genérica la fuerza eléctrica o electrostática es proporcional a pues a la cantidad a esas cosas que se hacen como que se le pega de la bufanda al globo y permiten que se quede pegado a eso sea resinoso o vitrio Franklin y sus colegas que se llamaban a sí mismo eléctricistas además de impresor editor era eléctricista y no colocando vida con las pinzas en la mano arreglando alambres de hecho eso no existía entonces a estas cosas le llamaban cargas entonces había dos tipos de cargas eléctricas la carga resinosa y la carga vidria así le llamaban los electricistas en el siglo 18 entonces tener unos tipos de cargas las representamos para la letra Q Q1 y Q2 y fíjense lo que sucede voy a tomar este globo voy a tomar voy a apuntar aquí con un pan para que me suete en el rodón fíjense en el papel que está sobre la mesa párense eso está ahí atrás para que lo vean ¿se fijan? empieza a moverlo y cuando me acerco más lo mueve más es decir la fuerza también depende de la distancia ¿se entiende? conforme me acerco más lo muevo más entonces con un ron a la conclusión a la que llegó es que esto tengo que arreglarlo porque así nos va a ver bonito mientras más lo frote y si lo froto más y se lo voy a frotar todavía más ahí hay mucho papel mientras más lo froto más cargas tiene y entonces hace más trabajo eléctrico es trabajo eléctrico está moviendo cosas por fuerza eléctrica entonces la fuerza eléctrica es proporcional o depende de la cantidad de cargas pero también depende de que esté cerca de manera cuadrática decimos que la fuerza eléctrica es directamente proporcional a la cantidad de cargas al producto de la cantidad de cargas entre el papel y el látex o entre el vidrio y el látex e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia si es muy fuerte es muy grande la fuerza pero mientras más cerca esté si está lejos a ver vamos a poner esta tira de papel acá aquí junto a tu yogurto si voy a decirle al globo jala el papel jala el papel no verdad estoy muy lejos tengo que estar muy cerca para que se pueda y además tengo que volver a rotarlo ya está ¿bien? entonces depende de el inverso del cuadrado de la h ¿y las cargas se multiplican? las cargas se multiplican ese productor de la carga vitria por la carga resinosa en el caso de la unión en el caso de la repulsión fíjense ahí está ese globo ¿verdad? voy a quitar el papel el globo lo voy a volver a cortar fíjense y de la producto de las cargas cuando son iguales se da la fuerza de repulsión entonces sí es el producto de ambas cosas que tengan carga o sea ahí fue mecánica ¿cuál me empezaron otra fallección mecánica? no fue fuerza eléctrica en ese caso fue fuerza eléctrica sería el globo uno el globo dos y la fuerza es la luz lo interesante de la electricidad es que nos está empezando a dar más información de cómo y de qué está hecha la materia del universo ya cuando hablamos de la del calor cuando hablamos del calor y hablamos de la agregación de la materia sólidos líquidos y gases pudimos tener una pudimos vislumbrar una primera mirada a cómo es que existe la materia en el universo parecería que está formada por cosas muy pequeñas que al agregarse dan lugar a la forma de materia sólida líquida o gaseosa cuando se dispersan esas cosas que forman a la materia tendríamos entonces si están más o menos dispersos y se mueven tendríamos líquidos como el agua por eso se mueven de esta manera las aguas de las cosas que forman el agua se mueven libremente unas respecto a otras y se mueven más cuando pasan a fase de vapor cuando forman cuando hay una conformación como la del gas cada poquito de agua está separado de cada otro poquito de agua de ahí surge el concepto bueno es uno de los factores que nos permite llegar a considerar que la materia estaría formada por cosas muy pequeñas quizá tan pequeñas que al llegar a la última de ellas no se pudiera partir o dividir a su vez en más sería algo no portable y es por eso que John Dalton además de las observaciones ¿qué hizo? junto con esta concluyó que la materia estaba formada por partículas indivisibles o no portables en griego a tomo tomo es portar o dividir a sería el prefijo de negación no portable la materia está formada por partículas muy pequeñas que no se pueden dividir es el modelo de Dalton y cada una de ellas tiene peculiaridades individuales que las distinguen de otras de ahí que esas partículas que son distintas unas de otras serían las partículas más elementales de la materia o se le llaman elementos de la materia elementos químicos son átomos ese es el concepto genérico del modelo de la actividad atómica desde la actividad publicada en 1809 ok entonces la materia está formada por átomos cuando están muy juntos estos átomos muy 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 juntos tenemos óleos cuando no están tan juntos se cayó cuando no están tan juntos tenemos líquidos y cuando están todavía más separados tenemos lo que está dentro del globo y aquí alrededor gases pero de qué están hechos esos átomos cómo son esos átomos datos no lo pudo saber las pistas salen de los trabajos de Franklin de Volta de eh Humphrey David y los Erequisistas porque hay dependiendo de qué materia acorde a los a las cosas van a poder juntarse o separarse algunas tienen unas características y tienen otras el látex tiene propiedades vecinosas el lío tiene propiedades vitrias pero qué otros materiales pueden tener esas propiedades bueno tengo aquí el globo tengo una bureta con agua si dejo la mitad si abro la bureta la llave de la bureta es así como se manipula la bureta se toma por el lado opuesto ante la llave y de manera segura se puede controlar la apertura y por lo tanto la salida del líquido que tengamos en la bureta puede ser gota a gota gota a gota o chorro a chorro ahí está está teniendo un chorrito de agua de la bureta y antes de que se vacíe voy a ajustar el microbo y lo voy a acercar es un cochinero aquí no hay amor en dos palabras el agua resinosa resinosa no sería vitria el luleta es resinoso y estoy acercándolo al agua y el agua se atrae y quiere decir que debe tener electricidad opuesta probemos con la copa frotada en la lana vamos a empezar no sé si se se alcanzó a mover un poquito pero vemos que la copa es muy pequeña tiene una menor superficie en la cual se le peguen las cargas parece que también depende de eso es un fenómeno que depende entonces de la cantidad de materia está relacionado entonces con la cantidad de materia vamos a ver vamos a ver lo voy a hacer al revés aquí porque tengo la otra mano ocupada puedes empezar al revés si no lo puedo pero si se ve como entonces el agua está loca está loca no el agua no más bien diría por ahí es que es una bipolar bien precisamente fue en tiempos de Franklin la gente hablaba de la electricidad viciosa y la electricidad virgen ese como le decía como se refieren a ella precisamente gente como Galván y Volta y todos ellos y otros que me mencionaban pero fue Franklin quien decidió cambiarle el nombre a las cosas a las electricidades que tienen las cosas en lugar de seguirle llamando resinosa a la de la vecina y vidia a la de vidrio dijo mejor pongamos de algo que sea más fácil de recordar y llamémosle a la electricidad resinosa electricidad negativa y a la electricidad media llamémosle electricidad positiva entonces tenemos tenemos dos tipos de cargas cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas lo que hemos observado es que en el caso del agua en el caso del agua tiene tanto electricidad positiva como electricidad negativa en otras palabras es alegremente bipolar ahí tienes la cara de un bipolar el agua el agua es bi o el agua es igual el agua es bipolar entonces la electricidad es una propiedad que tiene la materia al menos la materia pero es interesante que cuando esta electricidad se puede se puede quedar en las cosas se puede pegar en el globo y si el globo es el globo es este resinoso entonces ¿qué tipo de cargas tiene? cuando lo froto queda con cargas que no se pintan así será yo un increíble ¿me acaban de ver? ah espérame para poder comprar el robo gracias no tomé un entonces este tiene cargas negativas y las cargas negativas si les permiten lo dice espero que se pueda pegar ahí está quiere decir que no en el pizarrón porque el pizarrón le tiene una cubierta resinosa por lo tanto si lo froto va a tener cargas negativas fue rápido antes de que se pegue si lo pude quitar ah si este si eso pasó en una clase de la maestría del profesor de química agarró ya en la universidad y se puso a escribir y después quiso borrar y todo y vamos para cada tele el buen doctor Antonio Campero bien ok entonces usó esto no era el pizarrón porque el pizarrón tenía una cubierta de resina una cubierta plástica imaginemos que es la pared de vidrio de 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 no voy a pintar porque no voy a pintar los de por si lo vamos a hacer de física tiene recuerdos de la clase física típicamente la escala es de carácter voy a pintar este aquel globo ya está muy ahí está dejamos este acá frotamos mejor con la dama y entonces lo que tenemos en el pizarrón que son una lucha con el otro porque ya ya no apenas no le cambié ni si por la pared la pared tiene entonces cargas positivas y eso sería como estaría estaría en este momento la electricidad estática o la electricidad estática en el globo y en la pared mientras más no frotó mayor grande la fuerza y como es una fuerza que está provocando un cambio en el universo sería entonces estar tocando el hecho cuando muevo el papel o muevo el agua estoy provocando un desplazamiento sería equivalente a la fuerza mecánica y toda fuerza mecánica que produce cambio de posición f por dx que es trabajo el trabajo en función del tiempo es la potencia como esto también dura un momento y cambia a lo largo del tiempo ahí hay una potencia hay una fuerza eléctrica que da responsable del movimiento cuando las cosas tienen cargas hay una fuerza eléctrica que es la que mueve a las cargas de un lugar a otro de la rufanda al globo del globo al agua por ejemplo del globo a la pared esa es la fuerza eléctrica la que mueve a las cargas eléctricas cuando se está moviendo esta porción trabajo trabajo eléctrico y esta relación me está hablando que ahí también hay una potencia eléctrica o potencial eléctrico ese potencial eléctrico lo definió Alessandro Polta el potencial eléctrico eléctrico también recibe el nombre de Montaje o alzandro inicialmente parece que la energía estática está ahí se queda parece pero estamos viendo que con el globo o barabito como que las cargas eléctricas negativas de alguna manera se estaría moviendo del globo hacia la pared bien si hay entonces movimiento de cargas cuando hay movimiento de cargas se estaría produciendo entonces una corriente eléctrica solo que ahí la corriente eléctrica es extremadamente pequeña extremadamente lenta por eso parece que no se mueve por eso parece que es el necesario de esta no aún así podemos mantener guardadas o acumuladas las cargas eléctricas en el globo negativas y las cargas positivas en la pared ahí lo que tenemos es un acumulador de electricidad alguien ya me decía alguien no puedo cargar mi celular con tu acumulador con la pena esa no es utilizada para eso tuvimos que desarrollar una ingeniería eléctrica a partir de entender cómo caramba funciona la electricidad ya no solamente qué es sino cómo se modifica o cambia en el universo y eso lo continuaremos viendo el próximo jueves en clase no solamente se modifica no solamente